Muy buenas tardes, me encuentro reunida en el Centro de Sociedad de Garzón Vila con mis compañeras que me van a ayudar a realizar la improvisación rítmica de la canción Mi Casita, que es así. Yo tengo una casita que es así, así, que por la chimenea vale el humo aquí, así, y cuando quiero en paz, yo vuelvo así, así, me limpio los amados, así, 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 yo tengo una casita que es así.